Hoy hablaremos de Tabasco, con un millón seiscientos sesenta y cuatro mil ciudadanos inscritos en la lista nominal que acudirán a las urnas para elegir nuevo gobernador, presidente de la república, once diputados federales, nuevo congreso local compuesto por treinta y seis curules, tres senadores y diecisiete ayuntamientos. La pregunta es qué otros factores, además de candidatos y partidos, incidirán en el voto tabasqueño. En materia económica, México, cómo vamos, reportó que Tabasco, gobernado por el PRD, llegará a las urnas en julio con el peor desempeño económico a nivel nacional, con un decrecimiento de siete punto dos por ciento. Además, el peor índice en la creación de empleos, con un decrecimiento del diecinueve por ciento y la mitad de su población hundida en la pobreza laboral. Aunado al pésimo rendimiento económico, según la organización Impunidad Cero, Tabasco mantiene altas tasas en corrupción y delitos sin resolver. Ambos indicadores superan peligrosamente el promedio nacional. ¿Economía y debilidad institucional impacta en la seguridad pública? Desde luego, si bien recientemente registró una baja en homicidios dolosos en materia de secuestros y extorsiones, la incidencia creció con respecto a dos mil dieciséis. Asimismo, en robos con violencia registró un récord histórico, cuatrocientos cuarenta y dos asaltos violentos por cada cien mil habitantes. Elecciones dos mil dieciocho en el financiero Bloomberg. Sigue, entiende, discute.